Los chicos del barrio nos catalogan como sicarios Las vecinas dicen ellos fuman cigarros pero me las vacilo Escuchando Gucci y Gain jugando en la Play, Mortal en la jugada Siete vidas en el game Permiso que entrompa el teléfono a pánico Nunca me busquen guerra o terminará en algo muy trágico Soy de los 90 amarrados 100% a los clásicos Usando los sonidos del sistema para volver los maniáticos Rap, rap, ay, hazlo de corazón No le pare esas críticas de hater con fama de mucha dor Dicen de que beben y que se forran de altas mujeres Pero solo son bocones faranduleando por las redes Muchos se creen califas Otros se creen Drake Yo no me creo nada Yo lo mío si lo sé hacer Venimos haciendo todo Hacemos todo lo que nos flasca Le subimos el THC para que suden como una palita Se juntaron titanes haciéndote viajar Al pueblo más rico que siempre vive en la pobreza Que se jodan los políticos incluyendo al presidente Si no te gusta mi tema que el bombote para los dientes Más niggas ya estamos en la avenida Ey, yo flow que se avecina Papi con el flow llegamos hasta China Esos rappers no me representan nada en nada Si se meten con mi combo te patearíamos toda la cara Ey, estilo real lo tuyo es puro fake Ey, ya estamos listos para el game Ey, queremos billetes de 100 Bien, andamos rapido y aparecemos Gary Belli Andamos también contra de su ley Ey, inmortal en el game Fucking Allah, girl Ahora lo mío es trap Cero de amores, papá Quiero con los míos poder coronar Y los verdes poder contar La puta poder vagar Y la boca de la chismosa poder callar Siempre ando con los míos Vean a los dos líos Todos son unos críos Están pendientes del ape mío No lo voy a decir Porque sería un lío Ando subiendo el key La vida pa'l VIP Sí, la niña pa'l VIP Ey, apuesto que estamos puestos en el puesto Que nos dieron para esto Si está dos líos no me lances Que ahora yo ando con Ryzer Ya no hay nadie que nos alcance Recrutamos a Nipper Ahora no usamos el Clipper Calibre 50 como bala de Nipper Si me tiran ya no puede Sus tarón de esquiles se les mueve Ey, sus tarón de esquiles se les mueve Los chicos del barrio, ¿qué? Los chicos del barrio Big Khan Ryzer Ey, Nipper Ey, ya no me llaman Ya no usamos Clipper Ey Los chicos del barrio Agete de producciones, niggi Los chicos del barrio Los chicos del barrio Fucking puta мер countries de la 2018 Los chicos del barrio Los chicos del barrio Los chicos del barrio Y택 onto X Mama Los chicos del barrio Gracias.